¡Suscríbete al canal! La semana pasada le di full caña al Valorant, esta semana le he dado full caña a League of Legends Y no encuentro el momento para jugar el Lady Spire, pero bueno, vamos a intentarlo Ascensión 20 con Quervot A ver qué pasa, a ver si tenemos un poquito de suerte Vamos allá Sien de oro, reliquia rara aleatoria, cambia 7 de vida máxima, te lo compro Es que es lo mejor que me puedes dar, yo creo Reliquia rara aleatoria, es que me puede dar cosas muy buenas, el helado por ejemplo Tenemos 4 horas por el medio, lo cual es muy bueno, con una tienda, un evento Vale, reliquia rara 300 oritos 300 dineros A cambio es 7 de vida máxima No está nada mal, vamos, esto empieza guay, esto empieza guay gente Y encima tenemos una tienda bastante cercanita Me pica la nariz Vale, perfecto 3 de vida Ganamos Perdón Oscuridad Intentamos una build de oscuridad Capo de fuerza es buena, pero es más adelante cuando tienes ya muchos poderes Voy a intentar una build de oscuridad Voy a intentarlo Creo que no es una build fácil de hacer Y tampoco la conozco O sea, no conozco realmente una build de oscuridad Que se centre en orbes de oscuridad Pero oye Ha faltado algo mejor Rehacer Caos Probémosla Consumir Por favor Oh, el conocimiento Let's go Vale Me acabo de llevar Dos cartas Increíblemente buenas Conocimiento prejuicioso Y presumir Presumir Eh, consumir Presumir Consumir Bastante buenas, eh Presumir Sí, seguro Eres un presumido 17 de daño 17 de daño Más oscuridad Golpe, golpe Ah, lo podía haber matado En lugar de haber tirado a la oscuridad Pum Mención de la forja Va a quitarme la incolora Condensador Oye, 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 oye Esto está yendo muy bien Oye, 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 oye Un momento Esto está yendo muy bien, eh Con calma ¿Esto mejorado que hacía? Activa Ah, es verdad Why not Why not A ver, tenemos condensador Tenemos consumir Conocimiento Caos Oscuridad Doble descarga Debería ir a por cartas de defensa Cartas de defensa Es lo que más me Lo que más me iría bien ahora, eh Buenos instintos Son 8 por 0 Ah, tenemos la barrera de vapor Cuando lo consigamos, claro Vale, hay que mejorar aquí cositas Podemos mejorar Consumir Condensador Voy a mejorar caos, tío Son dos orbes por uno Dos orbes por uno Está bastante guay 24 de daño Pero vamos a ver ¿Estáis locos? Estáis un poco locos ¿No? ¿No? Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam 19 Puedo defenderme todo Bueno, todo Casi Eso quería decir Casi Un putado Ah, uno de vida Fuck Qué duros son estos tíos, eh Combate más chungo En serio, eh Este combate no veas Este combate Joder Cinturón de pociones Está bastante guay Joder, otra vez Ha sido dos combates seguidos Ah, no, vale Ha sido un enemigo normal Ok, caos Madre, cuánta energía Oscuridad No hace falta descargarlo A ver, qué puedo hacer aquí Tengo que descargar Las dos Los dos plasmas Están reventando, macho Pumba Golpe de trueno, cabeza fría Cuerpo reforzado Que además tenemos mucha, mucha energía Joder Ya basta Dos enemigos consecutivos aquí Y encima los tochos estos A ver No tengo casi defensa Eso es una putada, eh ¿Tenemos alguna tienda por delante? No Dos hogueras Bueno, dos hogueras está bien Dos hogueras va a estar guay ¿Puedo descargar este orbe? No Vale Turbo Cargar batería Vale Tío, me fastidia no poder mejorar las cartas Porque los enemigos normales que me están tocando Me están reventando Pero reventando, eh Vale Conocimiento Vale Que matará este pronto Porque si no Lo voy a pasar mal Tengo Doce De defensa Quince Vale Por favor Los dos aquí Bueno, voy a descargar esto mejor Así me defiendo por si acaso Vale Me defiendo de todo Fantástico Mira Buah Lo que tiene cargado el orbe de oscuridad Es cincuenta y pico Uf De fragmentar Gracias Está muy bien Curar dieciséis o eliminar carta Voy a curarme Y aquí quizá puedo mejorar Mejorar de fragmentar Puede estar bien, ¿no? Sí Creo que sí Esto no voy a usarlo todavía Esto sí Esto también Esto también Y esto también Y tenemos la oscuridad adelante Bien ¡Multia! ¡Qué patada! 7x4 28 Vale, me defiendo de todo Bueno, de todo Cuando digo de todo me entendéis, ¿no? Casi todo Buena De fragmentar, gracias La concentración ¿Cómo funciona con los sorpresos de oscuridad? Es con lo que ganas, ¿no? Al final de cada turno Es con lo que vas ganando ¿Esto vale la pena? Sí Igual me tuve que haber defendido mejor Bueno, los orbes de oscuridad van ganando ¡Que flipas! ¿Qué vayan ganando? ¿Qué vayan ganando? Luego van a meter un castañazo Los orbes de oscuridad van a meter un castañazo Podría descargarlos ahora mismo De hecho puedo jugar eso Y que los orbes de oscuridad se vayan engordando más todavía Que se engorden, que se engorden Ya verás el castañazo que le voy a meter ¡Uf! 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 Eso ha dolido Se muere En cuanto pueda descargarlo está muerto A ver Está muerto ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Orbes de oscuridad ¡Let's go! Ya sé que los orbes de oscuridad son buenos contra voces O combates así prolongados Con que tienes buen control Pero cuando hay tres enemigos o algo así Creo que va a ser complicado, ¿eh? ¡Uf! Forma de eco Esto es bueno también Esto es muy bueno con orbes de oscuridad Bueno, tampoco tan bueno Porque hace que los orbes de oscuridad ganen poco cada turno Pero bueno Forma de eco, tío Corona rota Corona rota La gente odia la corona rota A mí me parece la hostia, tío De hecho mi maso está bien como está Lo único que necesito es más defensa Necesito más defensa, ¿eh? Me gustaría quitarme todos los golpes Mejorármelos defender Y ponerme cartas de defensa Más cuerpos reforzados Salto Escudos automáticos No sé, algo de eso Vale, a ver Voy a seguir yendo por las hogueras Me parece lo mejor Lo que no puedo ir a ninguna tienda, ¿eh? Si voy a por hoguera A menos que en alguno de estos eventos haya un... 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 Lo diré Una tienda, coño Vale, así me defiendo de todo Guau Cuánto daño Siete por cinco Son treinta y cinco Es básicamente lo que me van a hacer, ¿no? Son veintinueve Veintinueve seis Treinta y cinco ¿Sí? Bueno, podría sacrificar un poquito de daño Por ponerme un condensador Creo que no vale la pena, ¿no? Esa carta de habilidad Un poco mierder La verdad Bastante mierder Au Vale, no menos No tengo defensa Ay, papito Os lo dije, ¿eh? En combates así De enemigos normales Va a costar un cristo, tío Pero bueno Es una habil diferente Que nunca he probado Me gusta Me gusta, me gusta Salto, gracias Curar No me interesa añadir más cartas La verdad Aumentar Salto Defender Defender Salto es muy bueno Es que por uno Te de doce Bueno, mejorada Me parece bastante bueno No tengo defensa Me voy a comer catorce, ¿no? Putadas Le pude haber pegado Y le quitaba armadura de placas Ta, 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 ta Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pam, pam, pam Consumirme Casi norbes Doble defensa Mejor Bueno, podría por aquí Pero es que este élite No podría por él Me revienta la cara La planta maleable Tres por ocho Veinticuatro A ver Siete y doce Son veintiuno Hombre Veinticuatro Cuerpo reforzado Gracias Necesito tres Nada más Tres nada más Vale, con eso me defiendo De casi todo Deja de pegarme De tanto Tío Deja de reventarme Hija de una hiena Doble descarga Vale Creo que le puedo matar ahora Ok Por favor Que no es un combate La vela azul Podría haber sido Algo mejor Podría haber sido Algo mejor En lugar de una vela azul Bueno, pasa nada Daño igual El número de cartas Pila de extracción O sea que le haría quince Me ha dado tres golpes Violencia Coloca tres cartas De ataque al azar De la pila de extracción Ah, de la pila de extracción Vale No conocía violencia Creí que te metía Tres ataques Y en la pila de extracción Y costaban cero Vale, pues me ha dado Los tres golpes Veintiuno y seis Son veintisiete Te voy a jugar esto Te voy a jugar esto Y te voy a jugar esto Un consumir Supongo Este combate es difícil Este combate es difícil Vale Vale, que debería jugar Doble defender No, no No me interesa Doble defender Doble oscuridad Si Vale, está bien así Si puedes cargar esto No puedo Estos son veinti... Veintitrés ¿Puedo matarle Y reforzar? Estos serían veintiuno Pero claro Si le mato Esos serían... Vale, sí ¡Pim, pam! Ok Ir a por los ojos No está mal, eh Como carta defensiva Shuriken Shuriken igual Vale, este combate No está nada mal Joder, me podía haber venido Una mano mejor Me podía haber venido Una mano mucho mejor Que esta Dieciocho Vale, caos Supongo Por favor, tío Dejad de hacerme daño Quiero mantener un poquito la vida Trece Tengo que jugar forma de eco Defragmentar Y usar el condensador también Joder, tío Dejad de hacerme daño Por Dios Parad Ostias Me voy al hoyo, ¿no? Muy igual, ¿no? Gracias, forma de eco 26 Un momento Vale, sí Flipase la oscuridad Más energía Reloj de sol Vale, estoy aguantando Uff Ir a por los ojos No vale de nada Porque ninguno va a atacar Así que no va a quitar Ningún artefacto Pero bueno Son cuatro Hay daño de gratis Yo que sé Esos orbes de escarcha, tío Esos orbes de escarcha Se me va acabando ¿No? Ah, tengo esto Nice Vale, aguantamos Aguantamos No me vas a tocar No 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 tuve que haber descargado eso Me quedo sin escarchas Hostia, vaya lío, ¿no? Acabo de marcarme Bueno, doble de esto Me va a hacer daño Porque soy gilipollas, tío Y descargado los orbes de escarcha Qué tonto soy, tío Qué tonto soy, loco Debería llevarme las escarchas Debería llevarme las escarchas Yo creo Joder, en serio Tío Tres combates en eventos Tres combates en eventos Me han salido ya Este Qué mal Defender Vale, espérate A ver si tengo suerte Vamos a jugar todas las cartas Estaba esperando una carta de escarcha ahí Estaba esperando escarcha ahí Vale Fragmentar Irrepentino Al abrazo Ir por los ojos Golpe Vale, esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Gracias Vale Voy muy, muy mal de vida Voy muy, muy mal de vida Forma de eco de mano Uff Sí, señor Vale A ver, chavales Puedo tirar doble Conocimiento prejuicioso Lo que pasa es Perdería dos por turno Puedo tirar doble De fragmentar Que igual es mejor Ah, sí, 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 sí Vaya combo Vaya combo acabo de hacer El artefacto Se me ha venido Oh, el cuerpo reforzado Devuélvemelo Devuélvemelo O vamos a tener Serios problemas tuyos Y si se daño Pues doble defensa A ver si puedo salvarme Del hiper rayo, tío Es lo único que me puede matar En este combate Doble de esto Sin duda Caos Condensador 37 Me defiendo de todo, ¿no? Sí Vale, buena Necesito el cuerpo reforzado Para el hiper rayo Me he gastado las carchas Y no debí gastarme las carchas Soy gilipollas Soy gilipollas Qué mala suerte Bueno, espérate Vale Calculadísimo Calculadísimo Calculadísimo, chavales 7 por 7 49, ¿no? 49 y 12 Perfecto Calculadísimo, loco Calculadísimo Soy un genio del mal Doble frío repentino 40 de daño Vamos a ver Vale Necesito Doble frío repentino Vale Ya no puede matarme Con estas 4 Ya no puede matarme Casi ese ruido Un momento Ah, el viento ¿Me va a tirar otro hiper rayo? ¿Que viene mi siguiente turno? Vale No voy a quitarme nada Entonces 24 por 2 48 Justo 48 Lo que tengo aquí Deberí invocar orbes Esto no vale nada 70 Pam, 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 pam Vale, tengo 40 Más Vale, perfecto Creo que debería intentar matarle 32 por 2 64 Voy a comer dañito aquí Me estoy preocupando No sé si puedo matar El siguiente turno ¿Le puedo matar? Mierda Creo que no 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 le mato Le dejo a nada Se queda 4 de vida Tío Me ha faltado daño Me ha faltado daño Creo que si le hubiese dado doble golpe Igual con doble golpe En lugar de Doble relámpago Quizá con doble golpe Quizá con doble golpe le mataba Tío Quizá con doble golpe le mataba Hostias El mazo me ha encantado Pero Creo que ha faltado daño El mazo me ha gustado Pero me ha faltado daño ¿Dónde está? Estadísticas Las historias de partidas Fíjate Tenía Muchísima energía Pero muchísima Con forma de eco Quizá tuve que haber tirado Golpe Gente Y le hacía Pues 12 O bueno Hacía 3 o 14 Porque tenía Shuriken ¿No? Tenía más daño Y luego quizá Claro no Pero es que si hacía eso Si le quitaba la armadura Con doble golpe Luego no tenía cartas Para hacerle daño O sea No tenía orbes Para hacerle daño Con los dos relámpagos Que me puse Hacía 26 Me faltó ahí un poco Seguramente en algún turno Cometí algún error Me faltó un poco de daño Pero bueno Ha estado bien Una build distinta No hemos ganado Nos hemos quedado En el segundo boss Pero he probado algo distinto Nunca he probado Nunca he utilizado Las escarchas Ni los Perdón Las escarchas Nunca he utilizado Ni la oscuridad Ni los plasmas Casi nunca Prácticamente nunca Ha estado guay Nos ha faltado un poquillo Pero está bien Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao